¿Qué es la aproximación o un proceso a mayor profundidad? A partir de la investigación, que va desde lo tecnológico al análisis, a la historia, a la reflexión sobre el papel de los medios socialmente, nos lleva a educar en los medios para poder recuperar como instrumento visiones críticas, reflexivas, pues acerca de, por un lado, hacia los mismos medios, el papel que juegan, y hacia la apropiación de otro tipo de conocimientos. Los medios audiovisuales vehiculizan, tienen la capacidad de transversalmente revisar todo lo que a los humanos nos preocupa, entonces, y eso no se sustituye ni a los docentes, ni a los investigadores, sino simplemente es un elemento que permite detonar procesos, y en una cultura tan visual como la de nosotros, audiovisual, se convierte en un instrumento poderoso, poco recuperado en el sistema educativo, por ejemplo. Bueno, a mí me parece muy pertinente la carrera, empiezo a conocerla, han sido dos días de un acercamiento, pero me parece que, bueno, es novedosa la propia carrera y el que se ponga la atención sobre lo multicultural, porque ha habido afortunadamente un cambio de paradigmas, de pasar de pensar en que como país deberíamos tener una sola cultura, a entender que nos enriquece el tener distintas tradiciones, distintas maneras de ver el mundo, distintas maneras de apropiarnos de la naturaleza, de resolver temas de salud, etc. Y ese enfoque tiene que apropiarnos mucho en términos de un desarrollo social realmente integral, sustentable, y demás. Me parece también muy pertinente que se parta, por lo que comentaron tanto los docentes como los estudiantes, de tres ejes que son la investigación, la gestión y la producción audiovisual. En ese sentido, la incidencia que puedan tener los egresados, ya en su práctica profesional, se ve enriquecida por diversos aportes. O sea, no puedes transformar una sociedad que tiene tantos problemas si no la investigas, si no contextúas, si no ubicas por dónde y con quién, si al mismo tiempo no generas acciones concretas, y eso solo lo has gestionando, lidereando, conduciendo, aproximándote. Y por otra parte, el contar con un instrumento, una herramienta que exprese esos mismos procesos y lo que se ve en distintos ámbitos, y que pueda ser conocida también por otros, no solo a los directamente afectados, a través del uso de los medios audiovisuales, redondean esta capacidad. Somos una sociedad cada vez menos lectora, y pasa ahora por los medios audiovisuales lo que pueda decirse. Yo creo que un poco también va por ese lado. Solo en procesos autoritarios vas a imponer ideas, y no se trata de eso, se trata de que cada quien genere sus propias ideas, pero dando los elementos para que esas ideas surjan, para que se pueda reflexionar siempre desde una perspectiva crítica. Y en ese sentido, los aportes de los medios, desde sus distintas vertientes, pueden ser importantes. En Michoacán, afortunadamente, se están detonando muy diversos procesos en donde se recuperan los medios como forma de expresión, como forma de intervención en procesos sociales, en la educación, en muy diversos ámbitos. No puede ser que los que generen contenidos solo sea Hollywood, o solo sea Televisa. O sea, creo que todos tenemos algo que decir. Y en ese sentido, todas las nuevas tecnologías nos abren caminos para que muchos puedan decirle a otros lo que piensan, y entonces sí detonar esos procesos de reflexión, de análisis, de intervención, etc. Hubo la idea de ir compilando a partir del trabajo que hicimos haciendo documental histórico sobre Ignacio Chávez, sobre Primo Tapia, sobre Francisco J. Mujica, sobre los orígenes del cine. Entonces, de repente, veíamos que teníamos un acervo importante de materiales de archivo y de entrevistas y de materiales que podían ser relevantes para el acceso de otros que se dedicaran a estas cosas. Y por otro lado, se fue dando un proceso de recuperación de los medios audiovisuales en lo educativo. Entonces, corrieron paralelos estos proyectos, primero haciendo documental, y luego compilando, y al mismo tiempo haciendo talleres, talleres que se llaman ¿Cómo se hace el cine? Entonces, se han dado, se han dado como 50 talleres, desde preescolar a nivel universitario, en donde terminan haciendo ejercicios cinematográficos. La mejor forma de cualquier asunto de iniciación artística es ejercitando. O sea, enseñas no solo apreciar la pintura viéndola, sino también pintando. Aprecia la música si haces música. Aprecias el cine, si haces, desde preescolar, al menos secuencias gráficas. Bueno, entonces se unieron estos proyectos, primero un centro de investigación, que bueno, por las políticas públicas en el Estado desapareció, y formamos una asociación que es el Instituto de Investigación y Documentación de Imágenes de Muchoacán, donde se juntaron esos dos proyectos. Se crea el Laboratorio Audiovisual de Investigación Educativa, por un lado, y por otro la Filmoteca Michoacana, con algunos otros compañeros. Este año celebran los 120 años del cine en Michoacán. Va consolidándose un espacio, que es la Casa del Cine, en donde también va a estar en otra casa, porque va a ser un área de consulta y de estudio, el Centro de Documentación Fílmica, y una serie de eventos y de actividades, que es en la comunidad, ahí partimos de tres ejes de trabajo. Uno es el de lo cinematográfico, en información, en compilación, documentación, investigación. Otro es el comunitario, trabajando en la región, de Cuitseo y sus alrededores. Empieza un proyecto de cine móvil, y de apoyo a producciones de documental con temas locales, y el otro es una empresa cultural que dé sustento a las residencias, a la adquisición de materiales, etc. Entonces, ahí van los tres proyectos. Y los eventos más importantes que tenemos este año, uno es con la UNAM, con la ENES, UNAM de Morelia, de un coloquio del cine como objeto de estudio e instrumento en la investigación de la enseñanza, con el tema central del cine y su público, porque, bueno, ese es el cuello de botella ahora del cine mexicano. Tendremos en agosto, durante el contexto de los 120 años, que es cuando se cumplen en el Teatro Campo, un programa que será el segundo también, verano de película, en donde el tema, si en el primero fue el documental contemporáneo mexicano, ahora va a ser el cine de los michoacanos, el cine de los pioneros, el cine de los de la época de oro, el cine contemporáneo, desde quienes están en la industria, hasta estudiantes, y vamos a tomar en cuenta, como lo hicieron en Cineando, también a los que hacen, a los michoacanos que hacen cine, pero no en Michoacán, a los actores sobre todo, y algunos directores. Luego tendremos un encuentro latinoamericano de cine recuperado, una muestra, en donde, además de las secciones de hallazgos, cine de reempleo, y restauraciones, un taller de catalogación colectiva, de una colega uruguaya, un encuentro de la red de investigadores, productores y conservadores de patrimonio audiovisual, la red ICPA, que bueno, surgió de esta universidad, y uno de sus momentos de reunión, donde también se hace un seminario, será también en Cuiceo en noviembre, y un encuentro nacional, de quien nos dedicamos a la preservación, de las imágenes en movimiento, eso es lo que tenemos este año, son actividades que van a ser recurrentes, y la otra gran actividad, es la vinculación, ya tenemos convenios con Cineteca, con el cine, estamos por firmar convenio, con el Colegio Mayor de Antioquía, en Colombia, con la Universidad de Montreux, con la ENES UNAM en Morelia, y espero que también con la Universidad de la Ciénaga, bueno, que se enfrentan a una oportunidad, una oportunidad de incidir, en donde estén, una vez que egresen, que aprovechen la oportunidad, de estar en una universidad tan generosa, como esta, que abre nuevos territorios, nuevos enfoques, que no es lo convencional, lo convencional ya está saturado, ya no está aportando gran cosa, y hay que abrir nuevos caminos, en esta universidad, se están abriendo esos nuevos caminos, me llamó mucho la atención, el programa de estudios, y los ejes con los que trabajan, en estudios multiculturales, y bueno, tienen esa oportunidad, ahora de hacerse, hacerse de la herramienta, en términos de la investigación, de la gestión, de la producción audiovisual, para, pues contribuir, a que seamos una sociedad mejor, una sociedad que ha estado en retroceso, y ahora hay que pensar hacia adelante, y realmente, generar propuestas, que reactiven, que generen, lo necesario para, pues vivir mejor, como sociedad, entonces, la verdad, yo agradezco, también la oportunidad, de haber conocido, lo que están haciendo, y la posibilidad, de establecer, un vínculo permanente, que rinda frutos, nosotros somos algo muy pequeño, pero, bueno, en un campo, pudiéramos, dar algún, 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 alguna aportación, a, a lo que ustedes están haciendo, así, bueno, ahorita, las redes están en, en, en reconstrucción, pero les doy, el correo oficial, de la filmoteca, que es, filmoteca.michuacana, arroba, gmail.com, filmoteca, Gracias por ver el video.